Chupame, la nubla, su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso De todita las relaciones, contigo nunca hago excepciones Pero hay alguien que está en esta fiesta, cuánto me cuesta verla otra vez Tú eres mi duva, lipa, suelta mami, tú sabes que estás bien rica Cuando la está bajo, ella no se quita Perfume de Chanel, ella rompe con su flexibilidad Ella le gusta que la miren, parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué, porque sabe que estamos PPP Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Esa mirada me cautiva, motiva, activa, acida, que asma Manda razones con tu amiga, ya vi tu llamada perdida Victoria, ya no es un secreto, que tú a mí me gusta Que yo te comprendo, Dolce, tu caffa, gana, so sexy Chanel, tu perfume Sofía, tú no le digas a Lucía, que la otra noche yo estuve viendo a María No confía, ni en su mejor amiga, nadie me baila como ella me bailaría Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso Nunca bajamos los niveles Ahora es un pedazo muy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Dos mil treinta y pico She probably me L-A-L-O L-A-L-O Momita en los flores Su movimiento me tiene indeciso Es negocio, es negocio